El primer ministro israelí, Benjamín Etanyahu, emitió una enérgica advertencia contra Hezbollah, organización a la que amenazó con lanzar una ofensiva devastadora si intentase algún ataque contra Israel. Este fin de semana me interesa sobre las arrogantes declaraciones de Hassan Nashalá en torno a sus planes de ataque. Que quede claro que si Hezbollah se atreve a hacer algo al surdo y ataque a Israel, golpearemos a la organización y a Líbano con un devastador golpe militar. A diferencia de Nashalá, yo no pretendo detallar nuestros planes. Basta decir que durante años, Nashalá ha acabado túneles terroristas que hemos destruido en cuestión de días. Esta declaración llega en respuesta a los comentarios del líder de Hezbollah, Hassan Nashalá, quien advirtió que los misiles de su formación podrían alcanzar cualquier punto de Israel. Por su parte, el primer ministro Netanyahu también reconoció el lanzamiento de ofensivas aéreas contra la vecina Siria, con el objetivo de impedir que armamento sofisticado llegue a manos de Hezbollah. Se quiten en español.